Un hombre que se habría opuesto a un asalto fue atacado a balazos en la calzada Roosevelt. A un costado de la calzada Roosevelt, con dirección al centro de la ciudad, se registró un ataque armado en contra de un hombre, el cual resultó gravemente herido. Según versiones de testigos, sujetos desconocidos pretendían asaltar a la víctima a la cual se opuso. Entonces fue ahí cuando dispararon en su contra y huyeron del lugar. Socorristas fueron alertados al lugar donde estabilizaron y brindaron atención prehospitalaria al hombre que presentaba heridas de proyectil arma de fuego en las extremidades inferiores, para después trasladarlo a un centro asistencial. Posteriormente el área fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil a la espera de fiscales del Ministerio Público para recabar todos los indicios e iniciar con las investigaciones, para dar con el paradero los responsables y esclarecer el caso.